Ay, vamos a llegar tarde, como siempre, y la Ness y la criada, voy a llamarlas. ¡Mi barra, mi barra! ¡Señorita Colasa, señorita Colasa! Ah, ahí vienen, tan despistadas como siempre, pero sobre todo mis barras. Pobre chica, es nueva en esta casa y no conoce las costumbres. Aprovecharé para ir poniéndole al corriente, pero la Colasa, esa ya está más trallada. ¡Celo, Celo! ¿Quién llama a mí? ¿Quién me llama a mí también? ¡Manos arriba! ¡Cel, Cel! ¡Qué gel ni que le eches! Es el Mr. Marqués, que te quiere hacer una broma. ¡Cállate, no de qué soy yo! ¡Ah, ser usted! ¿Usted es atacador? Ay, mía, el ser el amo y poder hacer lo que le da la gana. ¿Un atragador? No, verá, es una costumbre que tengo, se lo explicaré. Pero ya puede bajar los brazos. ¡Ah, guau! Eso, tía, que se puede bajar las manos. Miren, es que quiero que todas las personas que viven en esta casa estén siempre en sentido de alerta. Los marqueses de Sierra Martínez somos una familia muy rica y muy conocida en la ciudad. Modestia aparte. Y por eso siempre ponemos el riesgo de que nos entren a robar o intenten lanzar a las marquesitas. ¿Me comprende? ¿Do you understand, Miss Barbara? Eso, mujer, que si lo entendíte bien. Por eso, de vez en cuando, las sospechando, tengo un brinco para que todos estén en sentido de alerta. ¡Aquí soy ingenioso! ¡Oh, yes! ¡Of course! A mí me parece muy, muy como esta. Muy, muy inteligente. ¡Oh, no, no, no! ¡Muy! ¿Será chocante, Nia? ¿Pochante? ¿Qué es el pochante? ¡Chocante! ¡Dije chocante! ¡Oh, no, no, no! ¡Alguien! ¡Ya lo tengo! ¡Muy bestia! ¡Ja, ja, ja! De estos ingleses siempre tienen alguna salida buena. Pero ahora no vaya a figurarse de que soy un hombre gruto y baje. Aquí donde me dé, soy un hombre intelectual. ¡Úsalo! Y ahora, una pregunta difícil. ¿A que no sabe cuál es la especialidad científica? Yo no sé, a ver, ¿lazar lotardos? ¡Ay, Nia! En el meu cuelo dices de petardos. Pe, tar, dos. Los lotardos son pa'l río. ¡Oh, no, no! Mi especialidad es coleccionar voces de pajaritos. ¡Pajaritos! ¿Se entiende? ¡Oh, yes! ¡Pajaritos! ¡Pajaritos! Dijo Pajaritos. ¡Mire, mire! En esta libreta, que siempre llevo encima, apunto todas las voces de pajaritos que oigo. Ya llevo apuntadas setenta y tres. ¡Seventy-tree! ¡Mire, mire! Las hay preciosas, ¿verdad? ¡Priu-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki! ¿Qué le parece? A mí para ser muy, muy, muy... ¿Cómo dices aquí? Muy... Muy pequeñoso. ¡Oh, no, no, no! Muy... Muy cevicheiro. ¡Oh, no, no, no! Muy... ¡Algo que ya lo tenemos! ¡Muy bestia! ¡Ja, ja, ja! En el Colegio Darío Freán Barreira estamos celebrando hoy el Festival de Fin de Curso. Es una actividad que hacemos todos los años y la solemos hacer siempre el viernes anterior a las vacaciones de verano. En el Festival de Fin de Curso actúan los niños que terminan ciclo o etapa. Es decir, los niños de educación infantil de cinco años, los niños de segundo de primaria, de cuarto de primaria y de sexto de primaria. Lo hacemos así porque dentro de las actividades que hay, hay mucha actividad de teatro. Y se hacía muy largo y muy cansado porque hay niños pequeños que están aquí todo el día, toda la mañana y les resulta realmente agotador para ellos. Y entonces decidimos que fueron los cursos, los últimos del ciclo o etapa, quienes actuaran. Además de esta actividad tenemos una demostración de las actividades extraescolares que los niños realizan al mediodía, como son gimnasia rítmica, gimnasia artística, baile moderno y guitarra. A partir de ahora ya nos quedan así actividades como para mostrar a los padres o a las familias. Nos queda una actividad prevista para el martes que es un taller de costura, que contamos con la colaboración de bastantes madres en este caso. Y nada más. Eso sí, por la tarde hay una jornada de convivencia de los padres, pero esta ya es organizada por el AMPA, en la que van a contar los niños con la actuación del grupo La Repera. Me parece que también los padres dan a las familias el bollo preñado y esas cosas que suelen hacer todos los años. Esta representación, que me imagino que será la que va a salir en la televisión, es la representación que corresponde a los niños de sexto de primaria. No sé si ahora mismo van a grabar más cosas, en todo caso ahora les toca actuar a los niños de sexto de primaria también, interpretando con las flautas el himno de Asturias y al final cantan una canción de despedida, pero es una canción en la que se invita a todos a cantar, como es la canción de Adiós con el corazón. ¡Gracias! Pero hay que quitarlos al miles. Con el alma no puedo. Al despedirme de ti, al despedirme muero, tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, Tú serás el pájaro pinto que alegre canta por la mañana. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, al despedirme me muero. Gracias.